Acompáñenme un ratito chicas, apenas me voy a tomar mi café hermosas, no he tomado café, apenas me lo voy a tomar ahorita. Apenas me lo voy a tomar porque apenas lo voy haciendo ahorita, como les he platicado yo tomo café de olla chicas y no tenía, ya se me había terminado. Y ya ahorita lo hice. Ya me van haciendo por ahí hermosas. También estoy cociendo mis frijoles, ando cociendo frijoles también. Ahorita me voy a hacer algo para desayunar porque tampoco no he desayunado. Hola. Hola. Quieres pan. ¿Quieres pan? Sí. Mi José que quiere pan. Santa Fe. Hola Santa Fe. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Ya no quieres ese? Este. Ah, ok. Hola Santa Fe. ¿Cómo estás? Andreita, mi hogar. Hola Andreita hermosa. ¿Cómo estás amiga? Qué bueno Santa Fe, que estés muy bien. Hola Yacet. ¿Cómo estás? Gracias por pasar. Lucas. Hola. Ya los extrañaba. Gracias por pasar. No olviden dejarme su pulgarcito. Catrín. Hola Catrín Carrasco. ¿Cómo estás? Gracias por pasar. Andreita, mi hogar. Qué bueno que estés bien hermosa. Hola Lili. Saludos hermosa. Gracias hermosa. Eduardo. Hola Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Mario. Saludos desde Argentina. Giovanni. Hola. Saludos Giovanni. ¿Estás almorzando Andreita? Jessy D. Hola Jessy. Saludos hermosa. ¿Cómo estás Lucas? Giovanni. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Sí me recuerdo. Jessy D. ¿Cómo estás hermosa? Adivina que estoy comiendo Lucy. Dice Catrín. ¿Qué estás comiendo? Pizza. No olviden dejarme su pulgarcito. Se los agradecería mucho. No olviden dejar. Sí. Claro que sí Jessy. Y cuéntenme. ¿Qué están haciendo? Yo apenas voy a desayunar. ¿Ustedes creen? No he desayunado nada. Andaba haciendo unas cositas que tenía que hacer. Con ala de pollo. De verdad Catrín. Qué bueno. Jessy. ¿Cómo estás Lucy? Muy bien Jessy. ¿Y tú cómo estás? Santa Fe. Acá en Argentina son las 2.48. Aquí son las 12.25. Giovanni. ¿Sabías que como unos ricos panqueques? Ay de verdad Giovanni. Qué ricos. ¿Qué son patacones? Dice Lily. Ya estoy en mi tiempo de almuerzo. De verdad Jessy. Qué bueno hermosa. Yo soy acostado a tú. ¿Qué estás haciendo? Voy a tomar café Eduardo. Apenas voy a tomarme mi café y hacer algo de desayuno. Comiendo yo. ¿Qué come Giovanni? Sí. Almuerzo es una sopa de costilla. De verdad Jessy. De la mañana. Dice Santa Fe. Jessy. Con mucha verdura. Ay qué rica Jessy. Hola Jason. Saludos. Gracias por pasar. Qué bueno Jessy. Qué bueno que estés muy bien. Me alegra que estén bien. Y sí les digo. Yo apenas voy a hacer algo para desayunar. No he desayunado nada. Andaba haciendo unas cositas en la calle. Pero ya regresé. Y ahorita voy a hacer. ¿Cómo está Jason? Dejen su. No estás dejando. Dejen su pulgarcito hermosas. Hola Lubita hermosa. ¿Cómo estás amiga? Buen día. Buen día para todos. Dice Jason. Katrin Carrasco. Acá en Panamá son las 12.26. De verdad. Es la misma hora que aquí donde yo vivo Katrin. Te dije que pancakes. Ay qué rico Giovanni. Qué sabrosos. Eli Alvarado. Hola soy de Colombia. Saludos hasta Colombia Eli. Gracias por pasar hermosa. Bien Lucia. Acá laborando. Oh qué Jason. Muchas gracias. Rolando Castañón. Hola amiga. ¿Cómo estás? Me gustaría que fuéramos amigos. Hola Rolando. Gracias por pasar. Muchas gracias. Bienvenido a mi casita. Yacet. Muchas gracias por su like. Yacet. Calo Aiza. Hola. Calo Aiza. Saludos. ¿Cómo estás? Gracias por pasar. No olviden dejarme su pulgarcito. Pedro Paramo. Por favor. Hablamos del. Acenta. Tú. No entiendo. Pedro. ¿Qué quieres escribirme? ¿Qué me quieres decir? Lucy. ¿Te gustaría ir a Alemania? Sí, Catrín. Sí, me gustaría irme. Yo. Tengo muchos lugares que quiero ir a conocer. ¿Eres casada? Sí, Rolando. Soy casada. Ya voy para 22 años casada. Me voy a esconder. No tengo ropa. Ay, Jessy. De verdad. Hola Vera. Mira hermosa. ¿Cómo estás amiga? Me llamo Cristian. Me llamo Cristian. Cristian. Es que dice el nombre de Calo Aiza. Y yo me voy al nombre que miro. Perdón. Si me recuerdo, te llamo Cristian. Rolando. Ok, amiga. ¿Y de dónde eres? Soy de México, Rolando. Pero vivo en Texas. Eli Álvarez. Dice. Aquí son las 1.30. Aquí son las 12.28. Aquí son las 12.28. No olviden dejarme su pulgarcito, hermosas. Apenas voy a hacer algo de desayuno yo, chicas. Andaba haciendo unas cositas y apenas llegué hace rato. Uno no para también con los mandados. Ando cociendo mis frijoles también. Hola chiquita hermosa. No, apenas voy comenzando. Apenas voy comenzando ahorita. Lubita, ¿qué haces, amiga? Estoy cociendo mis frijoles, hermosa. Y voy a hacer algo para comer ahorita. Gato Nazi. Hola. No les importa que sean nazis. No importa. Gato, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por pasar. Ya desayunaste. No. Apenas voy a desayunar. Ok. Yo soy de Guanajuato, amiga. De verdad, Orlando. Mi esposo es de Guanajuato también. Pedro Paramo, por favor, platícanos del 69. ¿Qué es eso? No, no sé qué es eso. Jason, como algo que el tajín es duro y el día del largo todavía. Sí. Es verdad. Apenas voy a tomarme mi café. Y voy a hacerme algo ahorita para comer. ¿De qué parte de Guanajuato es, Rolando? Hola, Ash, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Gracias por pasar, Ash. Te lo agradezco mucho, hermosa. Bloqueando está. Ok, Jessy. Catrin, voy bien a la escuela. Lucía. Ay, qué bueno que vayas muy bien, Catrin. Me alegro mucho. Qué bueno que vayas bien en la escuelita. Ojalá así sigas. Todo bien, Lucy. ¿Tú qué tal? Y los angelitos, también muy bien, hermosa. Por aquí andan. Uno en la escuela, la niña en la escuela, el muchacho grande trabajando y el pequeñito, ya sabes, aquí conmigo en la casita. Sí, amiga, y me gustaría conocerte y conocer a tu esposo y que fuéramos los mejores amigos. Jessy, D, Ash, saludos. Me alegro mucho, Lucy. Gracias, hermosa. Perdón, no, por no ver tus en vivos. Estaba ocupada. No te preocupes, Catrin. No te preocupes. Yo sé que cuando puedes, aquí estás, hermosa. Pero no hay problema. Pero me alegra mucho que ya estén aquí de regreso. Me da gusto que ya hayas regresado para atrás. Sí, Jessy, no te preocupes, hermosa. Yo también voy a hacer lo mismo ahorita, a llenar la pancita. Gato nazi, dice. Ash, provecho, dice. Para Jess. De verdad, hace frío, Catrin. Aquí amaneció frío también. Yacet, ¿cómo es la niña? ¿Cómo está la niña? Está muy bien, Yacet. Está en la escuela ahorita, hermosa. Hace mucho frío, Catrin. Aquí amaneció frío hoy en la mañana y ayer. Bueno, los días atrás ha estado así. Ha estado fresco. Pero está bonito el clima, sí. Está bonito. A mí me gusta el frío. A mí me gusta que haga frío. A mi esposo no le gusta que haga frío. Dice que porque él sí anda afuera. Y sí, cierto, provecito, me le da frío. Y yo como nomás estoy aquí adentro. Saludos, Veraira, dice Jason. Hola, Lucy. Aquí también está frío. Sí, Rosario, ¿verdad? En muchos lugares está fresco. Ramón Freira. Hola, acaba de... Vende falopa. Vende falopa. De verdad, Ramón. ¿Y qué es eso? Jason, ¿qué dijo? ¿Para qué ocultar a Pedro Paramo? Es que estaba lloviendo y los vientos fuertes y ya casi se lleva a la puerta de mi tía. ¿En serio, Catri? Ay, entonces está feo, ¿verdad? Hace frío. También hace frío, Yacet. Saludos, Jason. Dice, Veraira. ¿Cómo estás, Rosario, hermosa? ¿Cómo estás, amiga? Saludos a todos. Feliz, bendecido día a todos. Muchas gracias, Asha, hermosa. Gracias, amiga. Igualmente para ti, hermosa. Ay, muchachas, la verdad no sé ni qué comer. Saludos. Itzi, hola. Hola, Itzi. Saludos, hermosa. Tridep, Sarma. Hi. Hi, Tridep. Saludos. Bien aquí apurada con la cocina y la limpieza. Sí, Rosario. Yo también antes de comenzar mi en vivo andaba haciendo unas cositas. Regresé y ya me puse a hacer lo demás. Reginaldo Rodríguez. Buenas tardes, mi amiga Lucy from Brasil. Saludos hasta Brasil, Reginaldo. Gracias por pasar. Saludos y fresco día. Ya dejaron. Sí, ¿verdad que sí está fresco, Itzi? Saluditos a todos, dice mi amiga Lubita. Jason, te voy a bloquear por andar ocultando gente. No, no hagan eso. No, no hagan eso, Loaiza. Perdón, no me acuerdo de tu nombre, pero no, no me vayas a ocultar a Jason. Larry Falcón, hola Lucy, buen día para ti. Saludos a todos los seguidores desde Vida del Mar, Chile. Saludos hasta Chile, Larry Falcón. Gracias por pasar. Muchas gracias por estar aquí. Se lo agradezco. La maestra me llamó y al lado de ella, maestro de 7 grados, pensé que me regañarían. Oyen, ¿para qué te querían? Obrigado, amiga. Obrigado. Obrigado. Oh. Carolina, saludos, Carolina hermosa. ¿Cómo estás? Gracias por pasar. Neymar, Brasil, dice Yacet. Carolina, Venezuela. Saludos hasta Venezuela, Carolina. Gracias por pasar, hermosa. No olviden dejarme su pulgarcito, hermosas. Jazmán. Hi, Jazmán. How are you? Glafie Pérez. Hola, Glafie. Saludos. Hola, Larry Falcón, dice mi hermanita Veda. Glafie Pérez. Buenos días. Buenos días, Glafie. ¿Cómo estás, hermosa? Papo, papo, ok. Papo, papo, saludos. Carlos Aiza. Pedro puso algo que no es apropiado, por eso lo ocultaron. Sí, es verdad. Bienvenidos a todos, hermosas. Se los agradezco mucho, mucho. Amzán. Hi, Amzán. Glafie, like, once. Gracias, Glafie, Jason. Cristian, no doy explicación en lo que veo. Sí, Jason, es verdad. Hola, Veda. Saludos, amiga. Buenas tardes, dice Larry Falcón. Muy bien, Lucy. Qué bueno, Glafie, que estés bien, hermosa. Jason, cierto a ti. Sí, va a comer. I love you. Thank you. Sí, va a comer. Thank you, thank you. No olviden dejarme su pulgarcito, hermosas. Se los agradecería mucho. ¿Dónde andas por ahí, José? ¿En dónde andas por ahí? Y cuéntenme, ¿ya almorzaron? ¿Ya desayunaron ustedes? Jason, ya estoy en tu casita, dice Beraira. Yacet, son las 8.36. Aquí son las 12.36, Yacet. ¿Mande? No, no, no te platico a ti, mi amor. Acá estoy platicando con las muchachas. Sorry, papi. Está en el cuarto él y piensa que estoy hablando con él. Yo ya almorcé, me eché un plato de frijoles recién cociditos. De verdad, sí, yo apenas los estoy cociendo, amiga. Lucy, disculpa, pero estoy acá apoyando. No te preocupes, Jason, no hay problema. En mi país, dice Yacet. Oh, de verdad. Ah, a mí se me antojó un huevito con chile, muchachas. Es lo que me voy a hacer, yo creo. Bueno, más bien, eso me voy a hacer. Katy, es que lo dibujé y me felicitó y me dio. De verdad, Katy, mira, qué bueno, hermosa, por ti. Échale ganas a la escuelita, hermosa. Aquí son las 10.37, de verdad. Qué chulo, José, sí, anda en el cuarto y viene a buscarme hasta acá. Allá, ¿qué hora son? Aquí son las 12.37. Familia Nolasco, saludos. ¿Cómo están? Gracias por pasar, hermosa. Si ustedes no tienen a la familia Nolasco, ellos también tienen contenido por si gustan ir por sus casitas. Y ya estoy esperando que termine mi congelador el puerco para hacer. Ay, Gitsi, ¿verdad que sí, hermosa? Termina uno de una cosa para luego. Apenas se desocupa uno. Apenas vamos lavando los trastes del desayuno y yo otra vez a comenzar, otra vez. Un chilito colorado con arroz y picoles. Ay, qué rico. Veraira, sí, ahora te saludo. Gracias. Hola, Lucy, hola a todos. Lupita García, mi hermosa, gracias por pasar. Sí, va a tomar guatulangaje. ¿Qué es eso? No sé, trabalenguas. Familia Nolasco, sí, muchas gracias por el apoyo, hermosa. Claro que sí, hermosa. Déjame, te doy tu llavecita para que pasen por tu casita. Sí, hermosas, familia Nolasco tiene contenido. Por si no los tienes, si gustan ir por su casita, si gustan pasar a apoyarlos. Mi amor, ya te comiste dos, ya es mucho. Hola, Lupita, dice Veraira. Veraira, hola, Itzi. Familia Nolasco, las compañeras aquí también tienen contenido. Por si no las tienes y gusta pasar por su casita. Un pan. ¿Un pan? ¿Quién es pan? Lucy, estaba viendo una novela llamada Zuley. ¿De verdad, Katrin? Tyler, hola, Tyler, saludos. My, he was. Hi, mom. Hi. Hi, mine. Tyler, hola, Tyler, saludos. Carolina, chica, ¿será que me puedes decir cuál es mi apellido? Arevalo, por favor. Carolina Arevalo. Ok, Carolina Arevalo. Es que no, aquí yo solamente digo el nombre, no digo apellidos. Veraira, pasé por tu casita. Hola, Veraira, dice Itzi. Familia Donca. Hola, familia Donca. Saludos, gracias por pasar. Gracias, mi amiga Donca. Thank you, mainguiwa. Thank you, thank you so much. Veraira, gracias, amiga. Pingüinito, saludos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por pasar. De mis. Hola, Denise. Genaro. Hola, Genaro. Ya te seguí. Thank you, Denise. Gracias, Denise. Muchas gracias. Hola, familia Donca. Dice mi amiga Veraira. Yona, hola. Johan de Manzana. Hola. Clean, ¿qué vas a cocinar? Voy a cocinar un, unos huevitos con chile. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. ¿Y tú cómo estás? Nacho Juárez, ¿me saludas? Claro que sí, Nacho. Saludos, gracias por pasar. Itzi, Jason, no quiten, no puse nada malo. Evelia. Evelia Escobedo. Saludos, Evelia Escobedo. Gracias por pasar, hermosa. Tu rey, ¿está hablando inglés? No, estoy hablando español, pero si me dicen hi, les contesto. Hi. Tu rey, saludos. Gracias por pasar. Marta Ramírez Flor. Salúdame, please. Claro que sí, Marta. Gracias por pasar, hermosa. Genaro. Ay, ya sé. Unos tacos, de verdad. Familia Donca. Hola, Veraira. Denise. Yo soy de Argentina. Saludos hasta Argentina, Denise. Genaro, bien, qué bueno. Andrea Villega. Hola, ¿me mandas un saludo? Saludos, Andrea. Villegas. Gracias por pasar, hermosa. Sos de México. Soy de México, pero vivo en Texas, Denise. Yoana. Prueba Free Fire. Marta Ramírez. Es que no entiendo el acento. ¿Por qué no lo entiendes, tu rey? Evelia Escobedo. Hola, Evelia. Saludos. Carolina Arevalo. Hola. Genaro. ¿Estás? Hola, soy de México. Saludos hasta México, Aileen. Gracias por pasar, hermosa. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. ¿Y tú cómo estás? De Nis. No, sí, soy de México, pero vivo en Texas. Hola, Lucy. Dice Carolina Arevalo. Hola, Carolina. Free Fire es del... Ay, Dios. No me digas eso. Evelia Escobedo. Enseñanos una receta. Pasa por mi canal, hermosa. Ahí tengo varias recetitas. Miedo Manco. Carolina. Hola. Nómbrame. Saludos, Carolina. Muy bien. Dice Genaro. Tu rey. Ah. No me... No olviden dejarme su... Su pulgarcito, hermosas. Evelia Escobedo. ¿Qué hiciermosa? Cuando gustes pasar por mi... Ay, qué pesé, papi. Ay, mi vida. A ver, a ver, a ver. Ya. Evelina Escobedo. Ok. Aileen. ¿De qué se trata, mi reina? Ay, ya. Me puse yo mi reina y dice, ¿De qué se trata, reina? Dice Aileen. Pues aquí, hermosa. Aquí platicando y aquí ando haciéndome algo para desayunar. Hola, Fabián. Saludos. ¿Cómo estás, Fabián? Perdón. Fabián, ¿cómo estás, amiga? Carolina Arevalo. Hola, Carolina. Carlo Aiza dice, hi. Genaro, ¿qué haces? Voy a hacer algo para desayunar. Lubita, amiga Lucy. No se le va a quemar la comida. No, hermosa. Le tengo bajito. ¿Eres mamá? Sí, Evelina. Soy mamá de tres hermosos angelitos. ¿Sabes qué son, milanesas? Sí, sí, las conozco y me encantan. La de milanesa. Me encanta la milanesa de pollo y la de res. Está, pero bien rica. Se le pasó a la niña, dice Yacet. Ah, familia Domca. ¿Qué vas a hacer de comer, Lucy? Me voy a hacer un huevito con chile, hermosa. Es lo que me voy a comer ahorita. Mande. Mande. Ah, ok. De verdad, Fabiana. Genaro. Ah, Silva. Inco. ¿Y cómo estás, Fabiana? ¿Cómo estás, amiguita? Voy a hacer un chilito con huevito nada más. Amiguita. Hola, Granny. Hola, saludos. Mándame saludo. Saludos, Denise. Saludos. Gracias por pasar, hermosa. Es mi bebé, tu rey. Es mi bebé. La verdad no sé, Belia. No he visto yo eso. Ah, ok. Soy niña. Oh, de verdad, Aileen. Gracias por estar aquí. Saludos hasta Guadalajara, hermosa. Hola, Luz, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Gracias por pasar. Mi amiga Luz Villegas también tiene contenido, hermosas. Por si no la tienen, si gustan, ir por su casita. De verdad, Luz. No me di cuenta, hermosa. No me pierdo ningún en vivo tuyo. Muchas gracias, Fabiana, hermosa. Gracias. Denise. De verdad, hermosa. Ando con las dos. Me voy a uno y a otro. Ay, así pasa, amiga, así pasa. Saludos desde Ecuador. Saludos hasta Ecuador, tu rey. Muchas gracias, Luz. Gracias, hermosa. Fan de Dom. Hola, fan de Dom. Saludos. Gracias por pasar. No olviden dejarme su pulgarcito, hermosa. Se los agradezco mucho si me lo dejan. Sin querer, dice Calo Aiza. No estaba suscrito. Me suscribí. Muchas gracias, Evelia. Muchas gracias, hermosa. Marco Lifestyle. Buenas tardes, Marcos. Saludos. Gracias por pasar. Fan de Dom. Me llamo Lola. Saludos, Lola, hermosa. Gracias por estar aquí. Gracias, Lucy. Dice mi amiga Luz Villegas. ¿Te gusta la natilla? Sí, me gusta, Yacet. Saludos, Brasil. Saludos hasta Brasil, Marcos. Saludos desde México. Soy la ciudad de Monterrey. Saludos hasta Monterrey, Granny. Gracias por pasar. Gracias. Gracias. Voy a desayunar ahorita, Fabiana, hermosa. Muchas gracias, Aileen. Aileen, gracias, hermosa. Paco Ibarra. Saludos hasta Albulquerque. Saludos, Paco. Gracias por estar aquí. Mándame saludos, dice. Oh, saludos para Ludmila Bagallenes. Paco Ibarra, estado de la meta. ¿De qué es? Ay, esto va muy rápido, muchachas. ¿Me saludas? Sí, Marisa. Saludos, hermosa. Hola, ¿cómo estás? Bien, Emma. ¿Y tú cómo estás, amiga? Gordis del Rosario. ¿Me saludas? Claro que sí, Gordis. ¿Cómo te llamas, Granny? Yo me llamo Lucy. Mande, corazón. ¿Qué, mi amor? Miren, hace rato fui a comprar unos bolillos, muchachas. ¿Ven qué bonitos? Fui a comprarlos para tomarme mi cafecito, miren. No los alcanzan a ver. Están bien grandotes, bien chulos, miren. Amigos, no olviden dejar su like a mi amiga Lucy. Claro que sí, Lubita. ¿Cuándo terminas el en vivo? Apenas voy comenzando, Fabiana. Sí, están bien chulos los bolillos. Mami. Sí los conoces, fan de Dom. Mande. Mami. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál? ¿Cuál? No, pues no saben de lo que quieres. Mami. Mi amor, pues, ¿qué quieres? Mami. Genaro, qué bueno, sí. Son bolillos, ¿sí los conocen? Mami. Proba el asado. ¿El asado de qué, Denise? Mande, mande. Mande, papi. ¿Qué quieres? ¿Cuál? Este. No, este es un traste, no hay nada ahí. Mami. No, ahí no hay nada, hay cucuis. No, no, me da miedo a mí, me da miedo. Paco Ibarra, manda saludos para mi esposa, Elba Ginón. Saludos, Paco, gracias por pasar. Yo sí, gran. Oh, sí los conoces, grani. Amiga, Lucy ya nos antojó el pan, de verdad, Luita. Marisa, barrio nuevo, yo te dejo un like y te puse muchos corazones. Gracias, Marisa hermosa, muchas gracias. Sí, sí, sí los conozco. Sí, sí lo he probado, Denise. Sí lo he probado, hermosa. Está bien rico. Está bien sabroso. Granny, soy hombre. Qué linda niña, dice Yacet. De nada, dice Marisa. Santa Fe, clan, hello. Aba, inglés. Sí te puedo, te puedo contestar lo que quieras. Amiga, Lucy, me tengo que ir, es que voy a salir, es corto. Me mandaron a la tienda. No te preocupes, Fabiana. Ve a hacer los mandaditos, hermosa. Florentino Padilla, hola, Florentino. Saludos, gracias por pasar. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a mi casita, los que son nuevos. Se los agradezco. ¿Qué quieren? Pues no sé qué quieren. ¿Qué quieren? No sé qué quieren tú. Yale. Florentino, hola, Daisy Pérez. Hola, Daisy, Marisa. Tu bebé es niño, es niño, Marisa. Le faltó de Fabiana. Grex, buenos días, Grex. Gracias por pasar. Yacet, es niño, hermosa, pero trae su pelito largo. Y eso que ya se lo cortamos. Dele huevos con arroz. ¿A quién, Daisy? Él ya desayunó. Ayer mi gata estaba... ¡Oh, de verdad, Irlin! ¿Y si los tuvo, hermosa? ¡Oh, de verdad, Granny! Daisy. Hace poquito una perrita de mi hermana también tuvo perritos, pero no, no se le dieron. No se le dieron los perritos. Hola, Rojas, Germán. Saludos, gracias por pasar. Yacet, ah, niño, sí, Yacet, es niño. Es niño, mi papi. ¡Oh, no te preocupes, Granny! No te preocupes, ve. Brenda Trejada. Hola, Brenda. Saludos, hermosa. Gracias por pasar, amiguita. Marisa, mi niño se llama José. Me caló el chile, muchachas. Es que le puse harto chile. Espérenme. Pica, papi, pica, pica, pica. No. ¿Qué pasó? Es cucuy. Ay, cucuy. Se llama José, hermosa, y yo soy de México, Marisa, pero vivo en Texas. Hola, Vinicio, saludos. Ya tengo novia y tenemos... Ay, de verdad, Santa Fe. ¡Guau! Mami. Mande, mi amor. ¿La guaui sí? Sí. No, no te subas porque tú caes. Mami. No, no te subas. Mami. Mi amor, tú caes. Ojo, este... También estoy cociendo mis frijolitos, hermosas. Mami. Mande, corazón. Mami. Este es strawberry. Oh, ¿quieres strawberries? Sí. ¿O cuál? ¿Sí? Ok, bájate. Ahorita yo te doy guauis. Dice que quiere guauis. Él le llama guauis a las... Hola, ¿me saludas? Claro que sí, Brenda. Saludos, hermosa. Benicio. Hola, Benicio. Ya tengo novia, dice Santa Fe. Ailín. Y tengo seis. Oh, de verdad, Ailín. Hola, Rosy. Saludos. Daisy Pérez. ¿Qué? No, no quiere jugo. Ayer no me saludaste, estuve en tu en vivo. Saludos, Rosy. Hola, María hermosa. Saludos. Andrea, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Gracias por pasar. Muchas gracias por estar aquí a todos. Sofía Gutiérrez. Hola, Sofía hermosa. ¿Cómo estás, amiguita? Pero, ¿qué voy a hacer con diez gatos? Ay, amiga. Pues, regala unos, hermosa. Regala unos gatitos para que no anden por ahí regaditos. Sí son bien hartos gatos. Yo sé que las gatas tienen bien hartos gatos. La perrita de mi hermana también tiene muchos, muchos perritos. Pero esta vez solamente tuvo uno. ¿Ustedes creen? ¿Cómo estás, María hermosa? Estamos como el tornillo, dice Santa Fe. Andrea, Daisy. Ay, rico. Sí, Daisy. Sofía Gutiérrez. Hola, ¿me saludas? Claro que sí, Sofía. Gracias por pasar, hermosa. Pero, ¿qué voy a hacer con diez gatitos? Regala unos, amiga. Me llamo Luz, pero esto usando el teléfono. Oh, de verdad, Marisa. Oh, qué ella hermosa. Hola a todas, dice Andrea. Lauti. Hola, Lauti. Saludos. Sí. Ay, sí, mi amor. Sí, sí, papi. Pero guarda el banquito. Estas, ¿verdad? ¿Quieres estas? Ok, quiere estas. A ver, es que... José dijo que quiere jugo ahorita. No quiere berries, dice él. Hola, Angélica hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Yo tengo dieciséis gatos. ¿En serio, Rosario? Muchos gatitos, hermosa. María Ángel. Hola, María Ángel. Saludos. Bombona. Ay, qué bonito nombre, Bombona. Hola, Angélica. Dice Veraira. Juan Ronaldo. Mándame un saludo. Claro que sí, Juan. Saludos. Ya pasé, Wilson. Está afuera porque antes había muchas víboras y nos regalaron dos. De ahí me hicieron... Ay, de verdad, Rosario. Muchos. Disculpa, no era Dele, amiga. Me confundí de verdad, Luz. No te preocupes. Marisa. Me llamo Luz. Ok, Luz. Daisy Pérez. Esos son tan deliciosos. Sí, están bien ricos. Pensado que Dele y se parece a ella. En serio, Luz. Amiga, me voy a buscar a mi hijo a la escuela. Sí, Luz. No te preocupes. Fan de Dom. Hola, me llamo Lola. Saludos, Lola. Saludos, hermosa. Gracias por pasar. ¿Quieres bebés, papi? Sí. Ay, mi papi quiere bebés. ¿Te gustan los bebés? Sí. Ay, mi amor. Se las pongo en un platito, ¿verdad? Sí. Mmm. Yummy. También dulcitas, hijo. Mmm, yummy. A ver tú, yummy. 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 Mi gata me grita de felicidad. Sí, los gatitos son bien hermosos, Aileen. Cuenca Román. Saludos, Cuenca Román. Nenny quiere Berry. Sí, Daisy. Ya se las lave, hermosa. Niños, mejor. Más fuerte. Evelyn, ¿me saludas? Claro que sí, Evelyn. Saludos a todos, dice mi hermosa Angélica. Sí, sí, amiga. Agárralo. Angélica, ¿te acuerdas algo? Algo te dije antes de decir que quería extra berry. Dijo que quería jugo. De verdad. Sí, hermosa. No te preocupes, Luz. Gracias por haber pasado. Claro que sí, Maite. Sí me recuerdo, hermosa. Saludos, Maite. Gracias por pasar de nuevo, amiga. Ya sé. Me tengo que ir. Sí, sí, ya sé. Muchas gracias por haberme acompañado, hermosita. Soy de México, dice Florentino Padilla. Saludos hasta México, Florentino. ¿De qué parte nos está mirando? Claro que sí, Evelia. Saludos, hermosa. Cuenca Román estaba jugando. Oh, de verdad, Cuenca. Hola, Pikachu. ¿Cómo estás? Saludos. Yo tengo cuatro gatos, bebés, para regalar. Pero ella... Ay, de verdad. Hola, Marisa, o cómo me dijiste. Ya se me fue. Fan de streamers. Hello, fan de streamers. Luz Villegas, adiós, amiga, y a todos por estar aquí con la amiga. Lucy, ay, muchas gracias, Luz, hermosa. Gracias, amiga. Gracias, hermosa. Florentino Padillo, de Guerrero. Oh, de verdad. Saludos hasta Guerrero, Florentino. Gracias por pasar. Muchas gracias por estar aquí. Ve a ver a Monqui, Joaquín. Ve a ver a Monqui. Maite, ah, bueno, Lucy, de verdad, muchas gracias por haberte acordado. Sí, Maite, siempre estás aquí presente, hermosa. Me llamo Luz. Ay, ok, me voy a ver si me recuerdo. Ay, de verdad. Adiós, Luz Villegas, dice mi hermanita hermosa. Los Chipilines, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Estoy tan feliz por ti, amiga. Hermosas, para los que no saben, mi amiga, los Chipilines ya llegó a sus mil, hermosas. Felicidades para mi amiga hermosa. Muchas felicidades, amiga. Te lo deseo de corazón y que vengan los que siguen, hermosa. Ay, no, Ailín. Saludos a todos, dice mi amiga Luzita. Daisy Pérez, dice los Chipilines. Hermosa, mejor búscame tú. Búscame tú en Facebook porque no pude encontrarte. Mami, este. Ah, ok, déjalo, quito. Pues amo, dice Evelyn. La felicitamos, Jay. Sí, Daisy, hay que felicitar a mi hermosa, a los Chipilines que llegó a la meta, amigas. Y estoy bien emocionada por ella porque, bueno, por todas las que vamos ahí atrás de ellas, muchachas. Porque es una emoción bien bonita. Yo también llegué a los... ¿Cuándo, Luz? ¿Cuándo llegaste, hermosa? Christopher, di Christopher. Ok. Hola, Emma. Saludos, hermosa. Yay, you, dice Daisy. Faltan dos días. No, no estoy lista. Oh, de verdad, Ailín. Es mi hijo, Jason. Vamos por más. Sí, sí, Jason. Vamos por los que siguen. ¿Cuándo llegaste, Luz? ¿Apenas o tienes días? Muchas felicidades, Luz, también, hermosa. Te felicito, me alegro, me alegro por ti también, hermosa. Ahí vamos todas, chicas. Poco a poco, ahí vamos todas. Lo miramos muy lento, muchachas, pero no, ahí vamos. Ahí vamos poco a poco, todas para arriba. José Juan Castillo. Saludos, José Juan. Gracias por pasar. Gracias por estar aquí. Lucy no había llegado más porque estaba estudiando. Ay, no te preocupes, maita, hermosa. No te preocupes. Primero, Dios, chicas, todas vamos a llegar a la meta. Claro que sí, Lubita. Claro que sí. Sí, con nuestro trabajo y esfuerzo, hermosa, y con la ayuda de nuestro Padre Dios, vamos a llegar a cumplir, mi hijo. Ay, de verdad, Evelina, hoy cumple, mi hijo. Le canta las mañanitas. ¿Cuántos años cumple tu hijo, Evelia? ¿Cuántos años tienes, Emma? ¿Cuántos años tienes, Emma? Yo tengo 39 años. Muchas gracias, José Juan. Muchas gracias. Ayer, amiga, llegué después del año. Juan, Evelia, cumple 9. Feliz cumpleaños para tu hijo, hermosa. Que Diosito le preste larga vida y sobre todo le dé salud para que siga cumpliendo hartos años. Y le canto nomás feliz cumpleaños tuyo, feliz cumpleaños tuyo. Y ya no me sé más. Pero feliz cumpleaños para tu hijo, hermosa. Yo 35, de verdad, Daisy. Ahí vas atrás de mí, hermosa. Ian, hola, Rodríguez. Hola, Alan Rodríguez. Saludos. Ailín, me están obligando a casarme. Ay, no, Ailín, tú no hagas caso, ni en que hermes lo hagas tampoco. Qué chévere, dice Daisy. Lucy, felicidades. Luz, ¿verdad? Quisites decir luz, Luchipilines. Oye, Lucy, ¿qué estás haciendo de almuerzo? Ya hice, amiga, ya hice un huevito con chile y mi cafecito. ¿Me saludas, please? Soy nuevo. Claro que sí, Alan Almirón. Saludos, gracias por pasar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey del David. Ok, estas son las mañanitas que cantaba el rey del David. Pues es que no me las, no me las sé, hermosa. Pero las voy a estudiar y vas a ver que se las voy a cantar a tu bebé, ok. Qué 35 años también echándose. Sí, ¿verdad, Andan? Ay, no te preocupes. ¿Cuánto tienes? Ocho, Aline. ¿Cuántos tienes? Yo. Saludos desde España. Saludos hasta España, Dan, Dan. Gracias por pasar. Gracias por estar aquí. Maite, ok. Luis Fernando. Hola, Lucy. Soy Fer. Saludos, Fer. Gracias por pasar. Muchas gracias por estar aquí. Amiga Lucy, coma. No se malpase. No, hermosa. Ya, ya, ya no más dejo que se caliente el comal para calentar mi tortillita. Hola, Roblox. Saludos. Mami. Kai Pérez. Soy, soy Fabi. Saludos, Fabi. Gracias por pasar. Muy bien, Maite. Están muy bien, mis niños, hermosa. Gracias por preguntar. Están muy bien. ¿Están calos? Daisy Pérez. Sí, bien. Echándonos. Ajá. Sí, Daisy. ¿Se cayó? Sí. Estoy calentando el comal para hacerme un taquito porque estaba frío. Ajá. Domínguez, ¿cómo estás? Muy bien, Lani. ¿Tú cómo estás? Ajá, dice Kai Pérez. Pongan esto. Le gusta Kenia y como Kenia. Ay, gracias, Ailín. Lucy, muéstranoslo. ¿A quién, Luis? ¿De dónde eres, bombón? Ay. Yo soy de México, pero vivo en Texas, Dan, Dan. Un free. Un free. Tacos. Ya vine. Gracias, Fabiana. Ya regresaste, hermosa. Ya fuiste a hacer tu mandadito. No sé. No sé. Saludos hasta Colombia, Daisy, hermosa. Lan, yo tengo 39 años. Tengo 39 años, Lan. No olviden dejarme su pulgarcito. ¿Desde dónde nos estás mirando, Lanro, Domínguez? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quiere, mi papi? ¿Quieres un...? ¿Quieres tía? Lucy Pérez. Saludos a todos, dice mi tocallita, hermosa. Familia Donca, dice, hola, Daisy. Fabiana, sí me compré unos taquis. Oh, de verdad, Fabiana, qué bueno, hermosa. Desde México. Saludos hasta México, Lan, Domínguez. Lucy, te estás coqueteando, creo. ¿Eh? Ay, no, Ailín. No, hermosa. Yo o a mí, o me están a mí coqueteando. Yo no. Ay, muchacha esta. Me haces reír, Ailín. Me están coqueteando o yo, amiga. Tía, ¿qué es, Daisy? Hola, familia, Domca, ¿qué más? Ay, qué pollo. Muchas gracias, Lan Rodríguez. Domínguez. Oye, Lucy, te voy a decir esto, pero con mucho respeto te digo. Ah, ok. A ver, Maite, dime, hermosa. ¿Qué digo, Domca? Ailín, sí, te lo juro de aquí. Está frío allá en tu casita. Andrea, sí, está bien frío, hermosa. Está frío afuera. Bueno, en la mañana amaneció más frío, pero como mi casa es de puro piso, se pone bien frío aquí adentro. Mojit Lop, hello. Hello, Mojit Lop. Sí, mi casa es bien fría, muchachas. Yo en mi casa tengo que andar con suéter porque se pone bien frío. Está bien frío aquí adentro. Hola, Leonardo, saludos. Gabriel López. Hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Graviel. Que cumplan muchos años más. Que Diosito te preste muchos años más de vida. Mojit Lop, I love you. Thank you, Mojit. ¿Qué cocinas? Ahora voy a hacer unas quesadillas para mi bebé. Lucy, no voy a contestar más tarde porque me voy a comer. Ah, está bien, no te preocupes. Ya comiste, apenas estoy en eso. Gracias, Leonardo, muchas gracias. Daniel Andrés, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Lucy, Daniel. Me llamo Lucy. María Díaz. Hola, Lucy, aquí llegando. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias por pasar. Feliz cumpleaños, dice Andrea Correa. Happy verde to you. Epa, le dice, dice Daisy. Which country you come from? De México, de San Luis. Leonardo Orozco, yo estoy viendo directos porque estoy bien aburrido. Ay, Leonardo, pues gracias, llegaste a un lugar correcto. Si te aburre, si no te miro, es porque ya te aburriste también si te desapareces. Gracias, Daniel, dice, dice Daniel. Pharmacity. Hola, Pharmacity. Gracias por pasar. Gabriela López, sola hermosa. María Díaz, ¿qué vas a hacer de comer? Apenas voy a desayunar, amiga. Me hice un huevito con chile. Lucy, hermosa, ando en diligencias. Mande. No seas cochino. Ok, ahí voy. Chipilines, me buscas mejor tú en Facebook, hermosa, porque nomás no pude encontrarte. Me voy a suscribir porque nada más va que me saludas ni me saludas. Ay, no te preocupes, Leonardo. No te preocupes, hermoso. Saliendo de trabajar y directamente unas diligencias. No te preocupes, Chipilines. Tú a ver a hacer tus cosas. ¿En qué país eres? Yo soy de México, pero vivo en Texas, Daniel. ¿Te gustan? Sí, sí me gusta el picante, Gabriel. Es porque no has venido a este canal de esta bella dama. Ay, gracias, Daisy, hermosa. Muchas gracias. No, ninguno, Domínguez. No juego ninguno. Me llamo Malena. Ay, saludos, Malena. Gracias por pasar. Y con el corazón que se me sale. Yo sé, Luchi, Pilines. Yo sé, hermosa. Qué rico, dice Daisy. Sí, Marita. Bien, bien sabroso. He llorado. Ay, hermosa. Sí, me imagino, amiga. Se siente una emoción tan bonita, amiga. Gracias, Gabriel López. Muchas gracias. Y tu esposo, ¿dónde está? Perdón. Está trabajando, Maite. Él tiene que trabajar para traernos de comer a la casita. Está trabajando, amiga. Muy bien, Fabiana. ¿Y tú? Ahorita está viendo en Estados Unidos. Sí, vivo en Estados Unidos. Hola, Silvia, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Gracias por pasar. Daniel, Andrés, gracias por ver. Siempre te he seguido. Soy de Colombia. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Tengo mil veinticuatro. Suscribir. Eres buena persona. Muchas gracias, Fátima, hermosa. Muchas gracias. Saludos hasta España. Julián David. Hola, Julián. Saludos. Gracias por pasar. Hola a todos. Feliz día. Dice mi amiga Silvia. Yolanda. Saludos, hermosa. ¿Cómo estás? Claro que sí, Daisy. Ya me voy a Barrilonche. Saludos, Graviel. Gracias por pasar. Familia Domka. Enhorabuena, Chipilines. ¿Verdad que sí, Domka? Es cierto. Qué bueno, Silvia. Que estés muy bien, hermosa. Vivo en Texas, Fabiana. Farmacy. Te quiero mucho. Muchas gracias, Farmacity. Hola, Chipilines. Dice mi amiga Pérez. Joanita, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? Ya llegó mi Joanita. Leonardo Orozco. Saludo, Leonardo. Julián David. Hola, Julián. Josefina Inés. Hola, Josefina, hermosa. Gracias por pasar. El Rey. Saludos, el Rey. Gracias por estar aquí. Nacho. Hola, Nacho. Sí, Joanita. Los Chipilines ya llegó a sus mil y pico, hermosa. ¿Tú crees? Hasta luego, Daniel. Que descanses. A mí también, Daisy. Me suscribí. Tus videos son buenos. Gracias, Herrey. Muchas gracias. Te lo agradezco. Gabriel López. José Inés. ¿Cómo estás? Muy bien, Josefa. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leonardo. Gracias. Yo en Venezuela. Saludos hasta Venezuela, Fabiana. Hola, Meji. Saludos. Gracias por pasar. Gabriel López. ¿Puedes adivinar de qué país soy de Argentina? Hola, soy un sud... Ay, claro que sí, Rey. Sí me recuerdo. Yes, sí, se pudo, hermosa. Claro que sí, Joanita. Estoy feliz por ti, preciosa. Es verdad, Joanita. Lo mismo le digo yo, hermosa. Gabriel López. Chao. Hasta luego, Gabriel. Farmacy. Oh, de verdad, Farmacity. Ese día te voy a cantar el Happy Birthday to you. Vas a ver. ¿Quién me hace...? No, mire. Gracias, mi Lucy, por siempre recibirme con tanto cariño. Claro que sí, Joanita. Tú sabes que siempre, hermosa. Aquí se siente hermosa lo que... Lo que de verdad, las personitas de todos, los que siempre nos apoyamos. Yo soy fanática al picante, de verdad. Y si yo también, a mí me encantan. Daniel Andrés. ¿Por qué estás llorando, Daniel? Estoy esperando la comida. Ya está lista, Fabiana. Ya, ya, Merito. Hola, tú, ya, hermosa. Yo pensé que la mía... Porque mi José ya está esperando a que le haga su... Ay, esta ya se hicieron duras. Déjeme, le hago otro. Maite, es que nadie es igual y unos tienen que trabajar para poner a alimentarse. Sí, Maite. Sí, por eso te digo que mi esposo está trabajando para traernos comidita a la casa. Farmacity, yo tengo 39 años. 39 años. ¿Me saludas, guapa? Claro que sí, random. Saludos. Dani, qué pacho, qué pacho, dice Daisy. Qué pacho, Dani. Sí, hermosa. Luis Quevedo. Saludo, Luis Quevedo. Claro que sí. Gracias por pasar. Sí, Maite. Pues a veces... Los hombres, más bien, les toca trabajar para podernos traerla... Todo al hogar, hermosa. Oh, de verdad, Farmacity. ¿Y eso dónde queda? Cierra grande. A ver, señora, vaya a lavar los trastes. No, todavía no, porque apenas ando terminando de hacer esto. Y a ver, dime, ¿por qué me vas a mandar a lavar mis trastes? Las fuerzas tengo que lavarlos yo. ¿Quién más los lava? Jessy Limoncito. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Claro que sí, hermosa. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias por pasar. ¿Qué cocinas, amiga? Bueno, yo me hice algo para desayunar, amiga. Me hice un huevito con chile. A mi José le ando haciendo unas quesadillas. Muchas gracias, Luis Quevedo. Gracias, te lo agradezco. Volví. Gracias, Denise. Muchas gracias por regresar. No olviden dejarme su pulgarcito. Recién vengo de la escuela. No te preocupes. No te preocupes. Si tienes cosas que hacer, hazlas. Si tienes razón. Ajá, eso no se dice. Esta bella dama se respeta. Claro que sí, Daisy. Pues mira. Hola, te amo. Me saluda. Soy More. Hola, More. Saludos. Gracias por pasar, hermosa. ¿Cómo dejo el pulgar? Bonita. No sé si... Creo que le tienes que presionar. Salte y vuelves a entrar. Mejor salte y vuelve a entrar. Claro que sí, Fabiana. Saludos, hermosa. Luis Quevedo, ya te lo di. Gracias, Luis. Lucy, no conozco a tus hijos. De verdad, Jessy. Sí salen, hermosa. En algunos de mis videos ahí salen. Solo que el mayor, sí, él, sí, no. Nadie lo conoce porque no le gusta salir en mis videos. Muchas gracias, Cuenca Román. Gracias. Sí, o en la X. Dice Jason que en la X aparece el like, chicas. Saludos hasta Argentina, More. En los tres puntos puedes dejar su like. Dice mi amiga Silvia. Jason, ya sabe, Lucy. Estoy... Gracias, Jason. Muchas gracias. Siempre por tu gran apoyo. Ya le di pulgar. Muchas gracias, Denise. Hola, Silvia. Dice mi amiga Lucy Pérez. Lewis. Lucy, vos como... ¿Qué es eso, Lewis? No entiendo qué es eso. No sé qué me preguntas o no sé qué me quieras decir. Gracias, Fabiana. Josefina. Hola, Josefina hermosa. Basti. Hola, Basti. Saludos. Denise. Sí, hermosa. Sofi. Hola, Sofi. ¿Cómo estás, amiga? Ah, bueno, Lucy. Adiós. Me voy a... Sí, no te preocupes, Maite. No te preocupes, hermosa. Ve con tus papis. Johnny Tamayo. Hola, Johnny Tamayo. Saludos. Gracias por pasar. Mi amiga Marigota. Saludos, hermosa. Hola, me llamo Devani. Saludos, Devani. Gracias por pasar. Mi amiga Marigota. Ayer entró y creo ya no la volví a ver, hermosa. Y estábamos hablando de algo que hasta pensé que la habíamos desaparecido. ¿Cómo estás, Marigota? ¿Cómo estás, amiga? Ya dejé mi like. Gracias, Jessy, hermosa. Gracias, amiga. Gracias. ¿Cómo andas, dice Sebasti? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Soy Abril. Saludos, Abril. Gracias por pasar, Sebastián. Hola, Sebastián. Hasta luego, Maite, hermosa. Cuídate, hermosa. Bendiciones. Y nos vemos pronto. Soy mexicana, Luis, pero vivo en Texas. Ya vengo. Voy a buscar mis taquis. No te preocupes, Fabiana. Saludos, por favor. Soy Abril. Saludos, Abril. Gracias, hermosa. Nanita. Hola, Nanita. Sebastián. Hola, Betsy. Bien. Dice. Qué bueno, Betsy, que estés bien. Muchas gracias, Joanita Mayo. Nanita. Hola, reina hermosa. Gracias, Nanita. Dejen sus likes. Dice Joanita, hermosa. Joanita, ¿tú no tienes Instagram, amiga? O algo así, Facebook, eso. Besti, oye, ¿de qué país eres? Yo soy de México, hermosa, pero vivo en Texas. Me voy a cambiar porque acá... Sí, hermosa, no te preocupes. Lucy Basualdo. Hola, soy nueva en el canal. Muchas gracias, Lucy, hermosa. Gracias por pasar, amiga. Gracias por estar aquí. Lucy, siempre te miro en tus videos, pero ahora me tengo que ir a dejar... No te preocupes, Jessy, hermosa. Ve a dejar a tus niñitas, hermosa. Pronto nos estaremos mirando en otro. Que tengas bonita tarde, amiga. No me llamo Luis, es el... Ok, Noa, pues es que para saber que eres tú. No se pongan otros nombres para que yo lo llame con el nombre que tienen. Amiga, voy a empezar a manejar. Voy al hospital a visitar a mi sobrino que ayer lo operaron de la... Ah, ok, Joanita, no te preocupes. Ve, hermosa. Soy Lucy Basualdo. Gracias. No, Johnny. I can... I can wash my dishes. Thank you, thank you so much. Hola, me mandas un saludo. Me llamo Mía. Saludos, mi hermosa. Gracias por pasar. Bienvenida a mi casita. Luis Quevedo. Ok. Aquí está, papi. No cae el papá. No cae el papá. No cae el papá. Hola, saludos, Nacho. Gracias por estar aquí. Queje. Hola, queje. Saludos. Gracias por pasar. Muchas gracias a todos por acompañarme. Y cuéntenme ya de desayunaron ustedes. ¿Ya almorzaron? Oh, saludos hasta dónde es El Salvador, ¿verdad, Nacho? Hola, soy de Honduras. Saludos hasta Honduras. Sí, dice Johanna. Gracias por saludarme. Claro que sí. Laura Tatiana, hermosa. ¿Cómo estás, amiga? ¿Ya te extrañaba? Muchas gracias, Laurita. ¿Cómo estás? Claro que sí. Mande. ¿En dónde? Ahí voy. Argentina, Nacho, ok. Me di cuenta de que tenemos el mismo nombre. Yo, Lucy. Sí, ¿verdad que sí, Lucy Basualdo? Yo soy Lucy Torres y tú, Lucy Basualdo. Pero sí, ya tengo cuatro luces aquí en mi canal, hermosa. Hola y soy nuevo. Saludos desde Río Blanco, Veracruz. Saludos hasta Veracruz, Manzano. Gracias por pasar. Juana Rodríguez. Hola, Juana Rodríguez. Elías. Hola, saludos Uruguay. Saludos hasta Uruguay. ¿Qué, mi amor? ¿En dónde están? Acá. ¿En dónde? No, ya se fue. Si les platicara lo que me está haciendo mi muchachito aquí, muchachos. Cuando yo me pongo a hacerlos en vivos, Lucy Basualdo. Ah, bueno, sí, Farmacity. Tengo tarea, pero la veo. Ay, muchas gracias, Farmacity. Elías, hola, soy fan de Fede. Saludos Uruguay. Saludos hasta Uruguay. Alías, gracias por pasar. No te preocupes, Laura. No te preocupes, hermosa. Denise, si gustas ver mi casita, pasa por mi canal, hermosa. Ahí tengo un video de mi casita. Sí, tengo muchas, Cuenca Román. Tengo ocho hermanas y dos hombres, pero casi la mayoría estamos aquí. Otros están en México. Mi niño se enoja. Me dice, shh, 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 que no hable. ¿De dónde es? Yo, Ana, yo soy de México, pero vivo en Texas, hermosa. Aquí está tu papa, mi amor. Siéntate a comer tu papa. Nomás vieras, nomás vieras lo que hizo, Tocaya. Nomás vieras lo que hizo. En la tarde, por eso espero a mi esposo, para que él me lo entretenga mejor, que se lo lleve para adentro. ¿De verdad, Denise? ¿Por qué, loco? No, no lo abras, mi amor. Y él me dijo que iba a ver la tele y nomás me echó mentiras. No la miró. Tú me echaste mentiras. Me echaste mentiras. No fuiste a ver la tele. Me dijiste que ibas a verla a Monkey. Me tiró, abrió un montón de frasquitos donde tengo mis condimentos y lo tiró. Oh, sí, Lucy, ¿ves? También está mi Tocaya, Lucy Pérez. Y yo, y tú, y otra Tocaya también que no ha venido tampoco, pero sí. También aquí se mete a veces. Ya sé, son bien traviesos. Sí, Lucy, sí. Sí, pero ¿qué más le hacemos, hermosa? Son nuestros angelitos. Hay que aguantarlos. Oh, ya regresaste, Angélica, hermosa. Ya regresaste. Ya llevaste tu perrito allá, amiga. No, no es malo. Es que le gusta hacer travesuras. Es travesuras. No es que sea malo. No hay ningún niño que sea malo. Es que son traviesitos. Sí, esperando que me llamen para irlo a buscar. Sí, yo cuando tenía a mi perrito también iba y lo dejaba. Y luego me hablaban. A veces me hablaban ya hasta las 7 de la tarde, Angélica. Como eso de las 6. Tenía que ir a buscarlo. Hola, Lucy Basualdo, dice mi tocayita. Manzano Hernández, de verdad. Lucy Almado. Hola, dice Lucy Almado. Nos llamamos igual, sí. Hasta luego, Farmacity. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Les dejo, Lucy. Ay. Sí, familia Donca. No te preocupes, hermosa. Ya me acompañaste. Que tengas bonita tarde. Yolanda Ramos. Mándame un saludo. Soy Antonia. Saludos, Antonia. Gracias por pasar, amiga. Gracias por estar aquí. Me llamo Ulises Mateo. Saludos, Ulises Mateo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se llaman tus hijos, Johanna? Mis hijos se llaman José, Brian y Kaylee. Igualmente para ti, Donca. Hola, Diego. Saludos. Gracias por pasar. Sí, soy de México, Crick. Pero vivo en Texas. ¿Por qué lo dejan en la mañana y luego aprovechan? Sí, ok. Hola, Lucy Pérez, dice mi tocallita. Lucy Basualdo. Familia Donca. Adiós, bendiciones. Hasta luego, hermosa. Me quedo como te llamas. Yolanda, yo me llamo Lucy. Salúdame al montón. English, dice Lucy. Benicio Leonel. Saludos, Benicio. Hola, dice Diana. Qué bonitos nombres. ¿Verdad que sí, Johanna? A mí me encantan los nombres de mis bebés. Voy a servirme más cafecito, muchachos, porque se me enfrío. Tengo tres hijos, Manzano, ¿sí? Tengo tres hijos. Tienes dos gemelas. ¿Y cuánto tienen tus gemelitas, Lucy? Jason, no te escondas, que ya te vi, dice mi hermosa Angélica. ¿Cuánto tienen las gemelitas, Lucy? José, no, José. No, 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 ya no hagas eso. No, por eso, porque pica, pica. Ahí, déjalo ya. Déjalo ahí. Ok, mami, ok, mami se va a enojar. Diana Itzels Alvarado. Hermosa, Diana, ¿tienes contenido, amiga? Angélica, porfa. Voy a dar una vuelta pendiente de Lucy. Pues ayer nacieron. ¿Cómo les pongo? Ay, no, Lucy, de verdad, ayer nacieron tus gemelitas. Yo me suscribí recién. Gracias, Yolanda Ramos. Muchas gracias. Sí, qué bonitos son los nombres. Sí, Johanna. Ja, ja. Ay, qué bon... Ay, hermosa, pues búscale un nombre bonito a tus gemelitas. Yo la cuido, dice Angélica. Hermosa, también te vi. Ay, Jason. José. Ah, por las dudas, dice Yolanda. ¿Y qué nombres te gustan a ti, Lucy? Sí. 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 Anto me llamo por las dudas. Ok. Yo la... Angélica, me hice un huevito con chile, mira. Y lo hice con tortilla de harina. No me salió burrito como el tuyo, pero le traté. Muchas gracias, Johanna. Muchas gracias. Saludos hasta Colombia, Hugo. Gracias por pasar. Soy de México, Diana, pero vivo en Texas. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Gracias, Fabiana, por regresar, amiga. Muchas gracias. Solo que me quedó bien picoso, Angélica. Como Antonella y Mariana, como los loros. Oh, que Antonella y Mariana. Yolanda, tengo tres hijos. Hola. Saludos, Bianca. Gracias por pasar. Ya me acabo de suscribir. Muchas gracias, Diana. Son bonitos nombres, Lucy. Son bonitos nombres esos. Antonella y Mariana. Wow. ¿Desde dónde me estás mirando, Lucy? Aquí lo tengo, Angélica. Mira. Mi café no puede faltar. ¿Qué, mi amor? No quieres tu papá. ¿Por qué no quieres tu papá? Tu papá. Ah. Sí. Aarón y yo. Ah, eso voy. Yo vengo ya. Ay, de verdad, Angélica, por tu cafecito, amiga. Pi, 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 pi. Mmm. Ay, Jason. En Argentina, Lucy. Wow. Felicidades por tus gemelitas, hermosa. Una muy bonita bendición, amiga, que Diosito te mandó. Tus preciosas gemelitas. No. Yo creo que sí. Ok, llanto. Claro que sí, Diana. Estoy comiendo lo que estaba cocinando. Fabiana. Claro que sí, Jason, ve. Lucy, ¿y son tus primeras bebitas o ya tienes más? ¿Las gemelitas son las primeras? ¿O ya tienes más bebitos? Hola, soy Pachi. Saludos. Hola, Abril. Saludos, hermosa. Lucía, gatita. Saludos. Gracias por pasar. Saludos, abril. ¿En serio, Yolanda? Gracias, Lubita, hermosa. Muchas gracias. Estoy desayunando. Ya la 1.31, pero yo desayuno bien tarde, mira. Oh, tienes otra, Lucy. Ya tres niñitas, entonces, hermosa. Hola, si me llamaron a mí, me llamaron a mí, me llamaron a mí. No, Lucía, es que está una aquí, una muchacha que se llama Lucy. Acaba de tener unas gemelitas. Soy mexicana, Abril, pero vivo en Texas, hermosa. Oh, también comes tarde, Melanie. No, ¿quién? ¿Quién come tarde? Oh, soy Pachi, también comes tarde. Hola, Melanie. Saludos, hermosa. Ve a comer, Fabiana, no te preocupes. Saludos hasta Argentina, Farna. Aquí son la 1.32. De verdad, Lucía. Jennifer. Hola, Jennifer. Saludos. Yolanda Ramos, soy la hija de Yolanda. Ay, de verdad. David Mediavilla, calva. ¿Eh? Ya volví, cuéntame qué pasó. No, nada, Diana. Estamos aquí en David. Digo, nada, David. Aquí estamos nomás. Mami. Mami. Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, Melanie. ¿Tú cómo estás, hermosa? Mami. Mami. Saludos hasta Argentina, Sopi Pachi. Mami. Ay, vamos. Oh, de verdad, Lucía. Espérenme poquitito. Platiquen entre ustedes. Voy allá con mi niño que quiere que lo lleve al baño, ¿ok? Ahorita regreso. You can't spill. You can't rent. Put should... Put it on the bottom. OGo. Oh, de verdad. Oh, de verdad. Vamos. Gracias. 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 Ya regresé, chicas. Es que como se anda enseñando a ir al baño, quería que lo llevaran. Quería que lo llevara al baño. Fabiana, hola, Lucy Pérez, saludos, dice Angelita. Hola de nuevo, gracias, Granny, muchas gracias. Saludos, Angie, dice mi hermosa Tocaya. Quiero jugar. Ay, yo no sé jugar eso, Diana. Yo tengo una hermana. Viva México, yo soy capital argentina. De verdad, Yolanda. Soy nueva youtuber, de verdad, Lucía, gatita. De verdad, amiga, pues si tienes contenido, déjame algún mensajito en algún video para ir a brindarte mi apoyo también. Saludos, Eugenia, gracias por pasar, hermosa. Abril, yo trabajo de todo en mi casa. No tengo un trabajo fuera de mi casa, pero con el que tengo en mi casa es más que suficiente. Jennifer, yo tengo 39 años, hermosa. Eres la primera que me saluda, de verdad, Eugenia, hermosa. Lucy, soy bonita. Eres, sí, sí, Fabiana, eres muy bonita. No te conozco, pero me imagino que eres muy bonita. Sí, Diana. Yolanda y capital de Santa Fe, no me voy hasta que termine. De verdad, Yolanda. Y tengo como siete u ocho hermanas y una es una gemela mía. No inventes, Lucy. Por eso tuviste tú gemelas, hermosa. Yo tengo una hermana que tuvo gemelos también. Mira, amiga. Guau, yo a mí me hubiera gustado tener gemelitos. Yo también hubiera querido tener gemelitos. Mis florecitas, yo también soy youtuber, de verdad. Déjame un comentario en algún video para ir por tu casita. Diana, anotas súper por tu casa. Guau, Lucy, qué bonito, amiga. Los gemelos que tiene mi hermana se parecen, pero bien. Déjame un comentario, Granny, en algún video para pasar por tu casita. Muchas gracias, Eugenia. Gracias, Pharmacity. Gracias por pasar. Claro que sí. Saludos, Diana, hermosa. Saludos, Diana, hermosa. Ay, mi café quedó bien rico. Hoy amaneció fresco para acá, chicas. Ya me suscribí. Muchas gracias, Abril, hermosa. Gracias por suscribirte a mi casita. ¿En serio, mis florecitas? ¿Y todavía? ¿Y todas viven, Flor? Tengo youtuber en que me gusta. Apenas en septiembre voy a cumplir un año, Yolanda. Hola, Emelia. Saludos, hermosa. Ay, gracias, Lucía. Muchas gracias. Yo, Granny, yo le tengo miedo a los payasos. Gracias, Brianna. Un bueno, si tuviera a ti, tendría tres. a tres gemelas, porque son así y así. Tengo que, ¿verdad? Cuatro, una Eugenia, como la vi por... Ay, bueno, si te tuviera a ti, tendría a tres gemelas, porque son así. Y sabías que tengo una, en verdad, una Eugenia, por la que vi por ahí en el chat. De verdad, Lucía. Erwin, saludos, Erwin. Gracias por pasar. Hola, hola, amiga. Lucía por acá presente, el mero día de mi cumpleaños. De verdad, Erwin. Muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Que Diosito le preste larga vida, pero sobre todo mucha salud para que siga cumpliendo años. Pedro Rosales, Guasa. Sonia Ojedo, hola. Omelia, ya dejé. Gracias, Rosario. Aquí sigo, Lucía. Solo que estoy bien apurada. Ya casi llegamos. Ay, Rosario, hermosa. Muchas gracias, amiga. Gracias por tu grande apoyo, Rosario. Te lo agradezco infinitamente, hermosa. Gracias por estar siempre aquí apoyándome. Mi abuela tuvo nueve hijos. Mi papá tiene un gemelo. ¿En serio, Jennifer? Un fuerte abrazo, amiga Lucy. Muchas gracias, Erwin. Gracias. Sonia Ojeda. Hola, Sonia. Farmacity. Yo te sigo acá mucho, pero borraron. De verdad, Farmacity. Hola, Sonia. Saludos. Yo siempre quise ir a México. De verdad, Abril. Y nunca ha sido. Sonia Ojeda. Hola, Sonia. ¿Cumplo? ¿Vos cumple en septiembre? ¿A qué? De verdad, Yolanda. Muchas felicidades por su cumpleaños, Edwin. Sí, Joanita. Dice que hoy es su mero cumpleaños. Sí, hoy estoy un poco tímida. De verdad, Lucy. Sí, me imagino, hermosa. Pues apenas están recién nacidas tus bebés. Briana Guerrero. Aquí estoy, amiga. Sentadita. Estaba desayunando. Fernanda Medina. Cállate. ¿A quién andas callando, Fernanda? Hola, Lucy. Dice Soledad. Hola, Soledad, hermosa. Dice, ya vine. Brincolín. Ya vine. Saludos a todas y todos, dice Edwin. Analia. Hola, Analia. Saludos, hermosa. Yo vengo de Coyo. ¿Qué es eso, mis florecita? Tu papá tiene mellizos. Wow. ¿En qué parte de los Estados Unidos está, amiga Lucy? Yo estoy en Texas, Edwin. Vivo en Austin, Texas. ¿Cómo me llamo? Así es mi cuenta. Ok, Lucy. Yo cumplo el agosto 9, Jennifer. Soy de agosto. ¿De verdad, Granny? ¿Algún día los conocerás? Sí, dice Lucy. Ah, ok. Perdón, dice Briana. El 29 de octubre, mi hija Antonia. ¿De verdad, Yolanda? ¿Me mandas un saludo? Claro que sí, Analia. Saludos, hermosa. Fernanda Medina. Ya dejé de ser. ¿De verdad, Brincolin? Saludos hasta Colombia, Jennifer. Ah, qué bien. Mucho calor, amiga Lucy. Sí, aquí hoy amaneció fresco. Estos días de atrás ha estado fresco y ahorita ando con suerte porque mi casa se pone bien fría. Melani, Lucy te andaba buscando en los videos. No te encontré, pero al fin te encontré. De verdad, Melani. Hola, Livin. Recién vengo de la... Ay, de verdad. Muchas gracias por pasar, Alivin. De verdad, Pharmacity. Qué bueno. Hola, Janet Becerra. Gracias por pasar. Aritzia Ruiz. ¿Cómo estás? Muy bien, hermosa. ¿Y tú cómo estás? Apoyemos todos a nuestra amiga Lucy. Excelente contenido. Muchas gracias, Erwin. Gracias. Yo cumplo en mayo. De verdad, mis florecita. Yo cumplo el 24 de... ¿Cómo? Lucy Basualdo. Yo cumplo 24 como el 2024. Ya en este año, Lucy. Yesenia Pascual. Hola, Yesenia hermosa. Gracias por pasar. Sí, quiero ir a México. Yo el de 2023. Yolanda Ramos. De verdad, Yolanda. Fernanda Medina. ¿Y esas caras? Otra vez no estuve mucho. Ay, Alivin. No te preocupes. Melanie Luce. ¿Qué pasó, Melanie? María González. Me encanta tu contenido, hermosa. Muchas gracias, María. Gracias por estar aquí, hermosa. Me equivoqué. Voy. Oh, de verdad, Pharmacity. ¿De dónde eres? Dice Yesenia. Yo soy de México, hermosa, pero vivo en Texas. Hello. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Gelo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Mándale un saludo a Santiago Lemos de la Cerámica. Santi. Saludos para Santiago Lemos. Yolanda, sí. More. ¿Mmm? Morena Manca. ¿A quién le dices así o qué es eso, Manca? Me dio un ataque de hipo. De verdad. De verdad, Libin. Sí, Yesenia. Tengo tres hijos. Melanie. A querer. Cumplo en mayo. De verdad. Me encanta México. Cuánta música ranchera. Sí, México es muy bonito, Erwin. Es muy bonito. Yo vivo en Colombia. Pero mi verdadero país es Venezuela. De verdad, Brincolin. Hola, Lisbeth. Saludos, hermosa. Natanel Espinillo. Hola, Natanel. Gracias por pasar. Lucas. Hola, Lucas. Saludos. ¿Cada cuánto haces un directo? Hago en la mañana y en la tarde abril porque quiero hacer mis horas. Soy de Venezuela. Saludos. Ay, perdón. A ver, déjame. Algo hice. Algo le presioné. ¿Cómo le hago para desocultar a una persona? Es que oculté a alguien. Hola, Jessica Hernández. Te dejaré mi comentario en un directo, amiga. Tengo. Tengo. Si no te preocupes, Erwin. Muchas gracias. Erwin. ¿Usted no sabe cómo desocultar a alguien? Es que oculté a una persona en accidente y no sé cómo desocultarlo. ¿Cómo le haré? Delfina Lemus quiere que la saludes también. Saludos para Delfina, hermosa. Oculté a alguien, chica. Oculté a alguien, chica, si no sé cómo desocultar. Ah. Lizbeth Zavala, te oculté, hermosa, en accidente y no sé cómo arreglarlo. ¿Cómo? 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 Ah, sí. No te preocupes, chiquita. Claro que sí, Santi. Jessica Hernández. Ay, sí, Alivín. Lizbeth Zavala, te oculté, hermosa, pero no sé cómo volverte para atrás, amiga. Discúlpame. A ver, a ver, a ver. Cancelar. Cancelar. Oh, de verdad. Vale. Hola, Vale. Saludos, hermosa. Solo que hay una diferencia de las gemelas. Una tiene un lunar en el cuello y la otra la tiene en el brazo, en una... Oh, de verdad, Lucy. Mira. Sí, mira. Cancelar. Cancelar. Voy a... Voy a... De verdad, Melanie. Ya me suscribí. Muchas gracias, mis florecitas. Se me antojó, se me antojó las uvas del fondo. De verdad. Oh, sí. Están bien ricas. De verdad, Jessica. Ay, mi amiguita, ya la oculté. Ya no va a poder salir. Lisbeth Zavala, hermosa, te oculté, amiga. Cuenca romana, ¿tú sabes cómo hacerlo? Tienes muchos ranitas. ¿Muchas ranitas? ¿Cómo, more? Lucy, vuelve a empezar y así puede salir Lisbeth. Oh, de verdad, Calo Aiza. ¿Tú crees? Claro que sí. Saludos a Natalie. Hola, soy Mateo. Saludos, Mateo. Gracias por pasar. Saludos hasta Venezuela. Ya regreso. Es que estaba diciendo si voy a ir a... Ok, Granny, no te preocupes. Vuelve a iniciar el live. No, mejor en la tarde voy a hacer uno, hermosa. Y si puedes, te conectas. A ver si, a ver si sí. Cuenca romana, ¿tú crees que sí vuelva a aparecer ella? Claro que sí, Victoria Zapata. Saludos. ¿Me saludas? Claro que sí, Paula. Yolanda, encima yo recién te conozca. ¿Verdad, Yolanda? Ay, es que la oculté. No creo que vaya a poder salir, porque una compañera también me tiene así ocultada y no puedo escribir nada. Muchas gracias, Natalia. Gracias por suscribirte. De verdad, Farmacity. El niño ya está en el cuarto, se puede dormir. Ay, en serio, Abril, yo no tengo ninguna mascota. Gracias, Jennifer Muro. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno Méndez. Gracias por pasar por mi casita. Te lo agradezco mucho. Gracias, Jessette. Gracias por regresar. Gracias, Yolanda, hermosa. Soy de México, Lucy, de San Luis. Soy de México, pero vivo en Austin, Texas, hermosa. Ya regresé, es que estaba diciendo. Ok, Granny, no te preocupes. No, yo no tengo ningún tatuaje, Abril. Ninguno tengo. Hilary, saludos, Hilary. Gracias por pasar, hermosa. Jessica Hernández. Hola, Jessica. Lizzy Rivera, busca en... Ok. Te dejo, hermosa. Saludos a todos. Gracias, Lucy, hermosa. Muchas gracias por verme acompañado, amiguita. Vas a ser en vivo, amiga. Cumplo en agosto 9, Pharmacity. Hola, ya me suscribí. Saludos. Gracias, Luna, hermosa. Yo voy a subir un video. Déjame un comentario en algún short, Miss Florecita, para pasar a verlo. Ay, la verdad, no sé, Natal. Es que no, ya tengo como 24, 25 años que no estoy en México. De verdad, Yolanda. Muy bien, Yesenia Pascual. ¿Y tú cómo estás, amiga? Me comí un huevito con chile, Bruno Méndez. ¿Y tú qué comiste? Hilary. Muchas gracias, Hilary. Ay, de verdad, Jessica. De verdad, Melanie, el 25 de junio. Yo en agosto. Ya merito, Melanie. Qué bueno, Yesenia. Qué bueno que estés bien, hermosa. No te preocupes, Miss Florecita. Lizy Rivera, tranquila, nada malo. No te preocupes, more. Jessica Hernández, Dog Day. Hola, Dog Day. Saludos. El Dow. Hola, el Dow. ¿Cómo estás? Muy bien, Dog Day. ¿Y tú cómo estás? Lizy Rivera, es del mar la foto. Ok. Melanie. Ok, Melanie. Sí, me gusta, Yolanda. Sí. Sí, hermosa. Te estaba acompañando. Pero en eso ando, voy a ser. Sí, yo sé, Lucy. Sí, hermosa. Yo sé que ahorita todas andamos en eso. No te preocupes. Yo paso ahorita por tu casita cuando termine, Lucy. Ay, muchísimas gracias, Natal. Muchas gracias por verme acompañado y por ver pasado por mi casita. Te lo agradezco. De verdad, Yeset. Saludos. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, more. Muchas gracias. Gracias. Fui para Dallas, al zoológico de Dallas. Héctor. Hola, recién vengo. Gracias, Héctor. Me esperas. Voy a buscar mi cargador. Así después veo el directo. Gracias, Abril. Pon desbloquear. Oh, así se le pone. Me tengo que ir. Espero verte. Muchas gracias, María hermosa. Gracias por verme acompañado, amiga. Te lo agradezco mucho. Gracias por tu grande apoyo. Espera que casi se cae. Oh, aprendió a caminar. La de dos años. En serio, Lucy. Mira, amiga. El dúo. ¿Qué hacemos en el directo? Estaba comiendo el dúo. Francesca González. Hola, Francesca. ¿Cómo estás? Comí unas alitas. Ay, qué rico alitas. Dime, Jessica. Pero da miedo porque está muy oscuro. Hola. Yo tengo Taki. De verdad. ¿Cómo te llamas? Morena. Yo me llamo Lucy. Hola, Lucy. Dice el hogar de Miriam. Hola, hermosa. ¿Cómo estás, Miriam? Gracias por pasar, hermosa. Teresa Garofi. Teresa Garofi. Teresa Garofi. Manda un saludo a Fran. Saludos para Fran. Bien. José Miguel González. Saludos. ¿Qué tal? Bendiciones. Saludos, José Miguel. Gracias por pasar. Listo. Ya lo encontré. Qué bueno a ver que lo encontraste. Granny. When you mean. Hello, my friends. Miss Florecita. Ya volví. Qué bueno, hermosa. Soy de Argentina. Saludos hasta Argentina, Bruno Méndez. El mayo cumplo. De verdad, Jessica. Ya merito. No falta mucho. Yo estoy con mis tres gatas. Ay, tus gatitas hermosas. Yo fui a Brasil. De verdad. ¿Cuándo fuiste a Brasil? Lucy, voy a ser. De verdad, Melanie. Lucy Rivera. Saludos, Lucy. ¿Qué hacen los fines de semana? Luna, yo salgo con mi esposo los fines de semana. Hasta luego, Jessica Hernández. Gracias por verme acompañado, amiga. Yolanda Ramos. Lucy. Jessica Hernández. Yo también de Argentina. Saludos hasta Argentina. Panita. Hola, panita. ¿Cómo estás? Melanie. Sí. Jessica Hernández. Hasta luego, Jessica. Jessica. Tiene siete años. Es mi favorita. Hace tarea. Espera que me... Ay, de verdad, Lucy. Qué bueno. Lore Pau. Saludos, Lore Pau. ¿Cómo estás, hermosa? Me gusta rosita y negro, Hillary. El 4 de diciembre. ¿De qué quieres el short? De lo que tú quieras, mis florecitas. Tengo un gato y un perro. ¿En serio, Bruno Méndez? Un día fui al parque. Conocí un amigo. ¿De verdad algo? Sí, uno conoce muchos amiguitos en el parque. A mi niña por eso le gusta ir al parque. Porque ahí conoce muchos amiguitos. No terminé la palabra. No te preocupes, Lucy. Encima en mi barrio. ¿En serio, Yolanda? Bruno Méndez. Sí, mis florecitas. Ok. Lizy Rivera. Ay, de verdad. No olviden dejarme su like, hermosas. Granny, yo vivo en Rusia. De verdad, vives en Rusia. Saludos hasta Rusia. A ver, Lizy, dime. No te preocupes, Morena. No te preocupes. Tres gatos y... Seis gatos y tres perros. Guau. Yo soy de Argentina. ¿De qué país eres tú? Yo soy de México, Lore. Pero vivo en Austin, Texas. Me tengo que dormir, dice Farmacity. ¿Qué horas son en tu país, Farmacity? Oh, de verdad, Melanie. Oh, en serio. ¿Y te gustó, Florecita? Si dices que eres de Argentina, Lu. De México, Luna. ¿De qué parte de México eres? 15.58. Aquí la 1.58. Denise Cervantes. Me saluda. Soy de México. Me gustan los chiles. ¿En serio, Denise? ¿De qué parte de México me estás mirando, amiga? Ah, ok, Yolanda. Manzana. ¿En serio? Saludos hasta Córdoba, Denise. Claro que sí, dragón. ¿Cómo no me voy a acordar? Hola, Black. Saludos. ¿Eres de México, de la Ciudad de México? Ok. Montesca Cero. Ok, Bruno. ¿En serio, Lucy? De verdad, Lore. Y nunca ha sido. Nunca ha sido para México. Ora, Justina Robles. Justina Robles. Saludos, hermosa. De verdad, Melanie. Sí, así pasa. Hoy es mi cumpleaños, dice Denise. Feliz cumpleaños, hermosa. Soy Nuevo Laredo. Saludos hasta Nuevo Laredo. Mi color favorito es el rosa y el negro. Claro que sí, Dylan. Saludos. Feliz cumpleaños, Denise. Feliz cumpleaños. No olviden dejarme su pulgarcito. De verdad. Ajá. Pero... Sí les tengo miedo, Granny. Pero dicen que no existen. ¿De dónde nos están mirando, Dylan? Hola, Layan Cabrera. De verdad, Florecita. Thank you Thank you for coming, Dilan En serio, Denise Saludos Ahí va muy rápido, muchachas Claro que sí, Lan Cabreras Gracias, Dragón Muchas gracias Saludos hasta México, Dilan ¿Sabes hablar inglés? Mira qué bien Ceci Enríquez Dos caninas want to go to the compa Ok No, Loaiza, no ha venido Sabes que precisamente me estaba acordando en la mañana de ella Y tampoco Noti de Fede No has ido tú para su canal ¿Cuándo lo hiciste, Seldo? Si fueras un animal, ¿cuál serías? Un conejito Ya me fue, quedo Adeliza Brandon Me vivo de Suecia Saludos hasta Suecia, Adeliza Soy Fran Áviles Saludos, hermosa Gracias por pasar, amiga Sí ha sido, ok A veces me preocupo mucho de Mariana Porque tiene un año menos Tiene cero Y su gemela tiene uno ¿En serio, Lucy? Elena Burgos Hola, Elena Saludos, hermosa Ok, mis florecitas Precio al Santa ¿En serio, Granny? Ay, no A mí sí, se me aparece ahí, caigo Nunca visitaste México Oye, mi color favorito también es el rosa ¿En serio, Lore? A mí me gusta el rosa y el negro Me encantan esos colores Cecita Enríquez Need to tell me Tell me, ok Ahorita me tengo que ir Ok, Melanie No te preocupes Estuve hermosa Hola, ya volví Gracias, Diana Gracias por regresar En la tarde Primeramente, Dios El dog Hago uno en la tarde Estoy haciendo temprano Y en la tarde Para hacer mis horas Porque me preocupa No llegar a mis horas Antes del año ¿Has visitado México? ¿Qué parte, Denise? José Luis González ¿Dónde vive? Oiga, yo vivo en Austin, Texas José Luis De verdad, Abril Sí, muy bonitos colores Yo quiero conocer a Fede De verdad, Granny Es morado y lila Muy bonito el lila también Ah, sí sé Soy Fran Áviles Sí sé un poquito Pero, ¿qué digas tú? Nunca he tratado de tener una conversación larga No lo he hecho Pero, me imagino que sí Pero sí sé un poco Azul y rojo Azul, rojo y negro Ok Muy bonitos también El hogar de Miriam Me tengo que ir Saludo, Lucy Ya te dejé mi like Tengo muchas gracias Hermosa Miriam Gracias por haber pasado, hermosa Te lo agradezco Andrea Hola, Andrea Zahori Gracias por pasar, amiga Mi color favorito Es los que aparecen Ay, bien bonitos colores, Lucy Hola, hola Dice Brunce Saludos Brunce Gracias por pasar Es bonito Texas Sí, es muy bonito Texas José Es bonito Pero en tiempo de calor Es muy caliente Lian Domínguez Hola El verde El azul Son mis favoritos Lindos Porque reflejan Los ojos De las personas Y de los bebés Sí, de Y sí Es muy bonito ¿Cuántos años tienes? ¿En cuál es tu país favorito? Dilan Yo tengo 39 años Y pues Mi país favorito ¿Cuál? Si me gustaría Conocer algún país Me gustaría Conocer España Hola Saludos desde Argentina Santiago El estero Saludos hasta Argentina Mi Mario Isma Gracias por pasar Mario O Isma Gracias por estar aquí Mario Isma Marisol Salazar Hola ¿Me saludas? Claro que sí Marisol Gracias por pasar Your Spanish Is very clear Thank you Thank you ¿Cuál es tu animal favorito? A mí me encantan Los conejos Y los perritos Hasta luego Denise Que descanses Hermosa Gracias por verme Acompañado Amiga Arriba España Hola El moderador Y el negro Son mis colores Favoritos De verdad El morado A mí me encanta El morado Muchas gracias Marisol Hermosa Gracias amiga ¿Cuándo vas a hacer Contenido? De nuevo Ahorita estoy haciendo Puros en vivos Porque Pues me ayudan Con las horas También Gracias Marisol Hermosa Y sabes Que las tortugas Pueden vivir Hasta 150 O 160 Años ¿En serio? Lucy Hola Soy nueva En el canal Muchas gracias Ángela Hermosa Gracias por Suscribirte Hermosa Te lo agradezco Mi perrita Tiene tres perritos Pero el perrito Blanco Se murió En serio Melanie Ay mira Mira que triste A mí los conejitos A mí los conejitos Y los gatos En serio Sí Los conejitos A mí me encantan Al igual los perritos Me gustan mucho Tengo un cuento De mi hijo A ver Marisol A ver Marisol Platícanos Yo también tenía conejitos Aquí muchachas Pero La conejita Tenía muchos Muchos gatitos Y una vez Se lo llevó Una gata Se comió los conejitos De la gatita Ustedes creen Oh de verdad Le gusta el perro Y cuál es ese Chao Te quiero Hasta luego Farmacity Nos vemos Cuídate En serio Manzano Sí Los perritos Son bien bonitos Rosa Florencia Hola Rosa Gracias por pasar Amiga Erika Hola Erika Gracias por estar aquí Sí Les digo que Y bueno No era ni mía La coneja Ay Angélica Hermosa Sí amiga Gracias por verme Acompañado Muchísimas gracias Hermosa Una vez Fui al ¿Qué dice? Una vez Fui al colegio Y recogerlo Y me dijo Una niña Hola suegra En serio Marisol De verdad Hermosa Sí En serio Manzano Ay no Yo al verla Y caigo A mí me da mucho miedo Ese tipo de cosas Ay mira ¿Y cuántos años Tienes tú Marisol? Ciérale mi amor Gracias Yolanda Mami Tengo tres hijos José Tengo tres hijos Mami Más de un solo Mira Mira que puedes hacer Papi Y tengo un niño Solo un chico El mayor Es William De verdad Lucy Guau Hermosa Yo me llamo Lucy Eduardo No tengo No tengo Jugador favorito Yo no soy De eso De No me gusta Ay Jason Gracias por estar aquí Todavía Por estar aquí Acompañándome Amigo Muchas gracias Hola Soy nueva Hola Shasha Saludos Hermosa Sostenme Amor ¿Cómo se dice? De nada Sos la mejor Youtuber del mundo Y más hermosa Muchas gracias Angélica Te lo agradezco Hermosa Hasta luego Erika Díaz Gracias por haber pasado Amiga Te lo agradezco Tienes 34 Marisol Guau Estás joven Y solamente Tienes un Un hijo En serio El du Eduardo José Estaba haciéndole Una lechita A mi niño Que quiere lechita Pero ando Ahorita aquí Voy a lavar Unos trastecitos Que ensucié Ahorita que me hice Mi comida Y estoy cociendo Mis frijoles Ustedes si conocen Los frijoles Les pregunto Porque muchas De ustedes No los conocen Oh Tienes dos Hermosa Hola Oyes Saludos Para Yes La hermosa Te conocí Y no me Pierdo Tus en vivos Gracias Florencia Muchas gracias Hermosa Yo sé que muchos De ustedes Aquí han estado Desde que yo comencé Muchísimas gracias Se los agradezco En mi país Son las En mi país Son las 16 con 10 Aquí son las 2 con 10 Hermosa Hola el programmer Saludos Ana Hola hermosa Si La bandeja Ok Si Tengo una Cadena De San Benito Y la imagen De San Benito De verdad Manzano Sabes que Sabes que He escuchado Que la imagen De San Benito Es muy milagrosa Que es muy buena No sé si ustedes Sepan de eso Pero he escuchado De eso Que es muy Muy milagrosa Esa imagen Estás cocinando Dice Fernando Murillo Estoy cociendo frijoles Solamente Hola el pro Saludos Las 20 con 10 Dice Ana Que cocinas No ya terminé No Ahora no cocino Hola Lucy Dice Dylan Mis florecitas Ya me voy Hasta luego Florecita Que descanses Hermosa Yo me pierdo Ninguna En vivo Muchas gracias Marisol Si es muy milagrosa Si verdad Yo he escuchado Que es muy milagrosa Esa imagen Si Dylan Tengo tres hijos Lucy aquí En mi país Son las 1 con 11 Aquí son las 2 con 11 Melanie Hola Lucy Dice Edwin José Les doy un consejo No busquen De verdad ¿Qué cosa? Hola Me saludas Dice Dasha Claro que sí Dasha Saludos Solo que mis hijos Les tardan mucho Para coserse Muchachos Claro que sí Brandon Saludos Hasta luego Dasha Hermosa Gracias por haberme Acompañado Ay quedaron bien ricos Muchachos Pero Les digo Se tardan bastante Los frijoles Para coserse Hasta luego El pro De verdad Yolanda Yo no A mí no Bueno más bien No sé Aquí son las 4 con 12 De verdad Rosa Desde donde Desde donde me estás mirando Hermosa Lo siento por no estar aquí Estaba comiendo No te preocupes El brincolín No te preocupes Ya me acompañaste Es un buen de rato Aquí son las 1 11 Dice Manzano ¿En qué parte De qué parte De qué parte Me estás mirando Manzano En Argentina Rosa Ok Te quiero Lucy Dice Brandon Gracias Brandon Muchas gracias Hasta luego Andrea Que descanses Hermosa Soy Saludos Yo tengo un perro Que se llama De verdad José La 1 con 12 Acá son las 4 con 13 De verdad Aquí las 2 con 13 Es la misma horario Que Que en donde yo vivo Brincolín Luna Show Tecui Saludos Luna Gracias por pasar Hermosa Yo soy de Colombia Saludos hasta Colombia Marisol Gracias por estar aquí Hermosa Muchas gracias Soy Ulises Dice Manzano Te cuidas Saludos Adiós Hasta luego Luna Hermosa Gracias por haber estado Aquí hermosa Me saludas Claro que sí La Rica Pija Saludos Soy de Argentina Saludos hasta Argentina Brandon Aquí en mi país Son las 2 con 13 Es la misma hora Que donde yo vivo También Gracias Fabiana Hermosa Muchas gracias Marisol Salazar Eres la mejor Ay hermosa Muchas gracias Amiga Gracias hermosa Te lo agradezco Y les agradezco A todos Por verme acompañado Y por estar siempre Aquí apoyándome Hermosas y hermosos Muchas gracias Se los agradezco Muchas gracias Muchas gracias a todos Por estar aquí siempre Y saluda a mi hermana Rosa Que está viendo Contigo Ay saludos Para tu hermana Rosa Larry No José No José No tengo mascotas En serio Du ¿Cuál es tu libro Favorito? No tengo libro Favorito Abril Recién estoy Desayunando Un patín Bien rico Y Mariana Creo que tenía Uno Sí yo sé Hermosa Yo sé Cuando uno Está recién Aliviado Así pasa Amiga Ojalá Te recuperes Pronto Hermosa Y otra vez Felicidades Por tus gemelitas Amiga Claro que sí Brandon De verdad Angélica Saludos Eduardo Gracias por pasar Yo no desayuné ¿Por qué no desayunaste? Le manda saludos A Rosa Claro que sí Saludos para Rosa Lucy Un gusto estar Gracias Muchas gracias Jason Se lo agradezco Mucho Que siempre está Al pendiente Aquí Jason Gracias por verme Acompañado Se lo agradezco Que tenga bonito día Hola Saludos Desde Argentina Saludos Hasta Argentina Magdalena Gracias por pasar Hola Naila Saludos Hermosa Los quiero A todos Muchas gracias Manzano Gracias Hola Nueva Por aquí Gracias Esmeralda Muchas gracias Amiga Oh De verdad El dúo Lo malo Es que se vino El frío De verdad José Y tus perritos Tus mascotas Están afuera Flor y familia Vlogs Hola hermosa ¿Cómo estás Amiga? Gracias por pasar Florecita Ay brincolín Pues yo solamente Tengo amigas Aquí virtuales No tengo amigas De verdad De verdad Gracias hermosa Dulce Yo igual Dicen Ayla Las gallinas Verdes Salen De verdad De verdad Me tengo Que ir Porque Ah si No te preocupes Marisol Vermosa Cuídate Mucho Y gracias Por haberme Acompañado Hermosa Que tengas Bonita Tarde Ay Muchas Gracias Alivín Gracias Por saludarme Te lo agradezco Llegó a mi canal Favorito Dice Ángela Muchas Gracias Ángela Hermosa Hazme una Pregunta Please Como se llama Tu mamá Adilan Hasta luego Marisol Que descanses Amiga Que tengas Bonita Tarde Ya comí Albóndigas Y papas Fritas De verdad Que sabroso Que rico Comiste Yo ahora Solamente Bueno Ayer hice Hice una salsa Para enchiladas Verdes Eso es lo que Le voy a dar A mi hijo El grande Se llama Sandra Ivone Rosas Vega Oh de verdad Que bonito Nombre Tiene Ya le puse Nombre A mi canal Amiga De verdad Hermosa A ver Dime Como se llama Hola Te quiero Muchas Gracias Naila Te quiero Gracias Hermosa Oye Una pregunta Pregúntame Como se hace Ay de verdad José Mi mamá Es luchadora Y mi papá Murió Porque alguien Se llama De verdad Lucy Wow Hermosa Ya se me va El que te Marca Amiga Jeje Ay flor Chistosa Esta Yo dije Le cambió De nombre El pibe Saludos El pibe Gracias por pasar Cuál 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 es tu nombre Completo Mi nombre Es Lucy Torres Dilan Como se hace En vivo Dice Yolanda Hermosa Pues si tienes Tu cuenta De youtube Solamente Abres tu cuenta Le presionas Le presionas a más Ahí te da la opción Si quieres hacer short Si quieres hacer videos Si quieres hacer en vivo Le presionas en vivo Le presionas para poner El título Después le pone Si es apto para niños Le pones que no Que es lo que siempre se pone Hasta luego Jason Que descanse Claro que si Hermosa Si florecita Ahora es Flor Familia Flor y familia Vlogs Ok Flor y familia Oh de verdad Hermosa Si es cierto Catnap Si brincolín Si la conozco Si De verdad Manzano Abril Arias Como se reza En México Ay Como que se Como no te puedo Estar diciendo Como se reza En México No sabes Ya comí Ya comiste Angélica Que bueno Hermosa Ya las voy a estar Dejando Porque mi teléfono Está así De apagarse Ya se me descargó Muchas gracias Por verme Acompañado Lucy Sabías De los Pollitos De colores No No sabía Ya volviste Cuenca Román Ya tengo No me digas Hermosa De verdad Ya tienes eso De suscriptores Ay Me alegro Por ti Amiga Me alegro Hermosa Y de corazón Te lo digo Me da un gusto Me da un gusto Que hayas llegado A tus dos mil Suscriptores Hasta luego Yolanda Hermosa Hasta luego Amiga Cuídate El pibe Saludos Gracias por haber Pasado Yolanda Gracias por haber Estado aquí Hermosas Pues ya me despido Porque Ya mi teléfono Se está descargando Primeramente Dios Nos vemos Más tarde Quiero hacer Uno más tarde También para mis horas Hasta luego Brian Que descanses Gracias Hermosa Sígueme en Instagram Sí Te voy a buscar Ahí Flor Te voy a buscar Hermosa Solo que no he tenido Tiempo Pero voy a buscarte Hasta luego Dilan Gracias por verme Acompañado Saludos Lucy Voy con Merle Apoya Ay Muchas gracias Jason Gracias por tu Grande apoyo Bueno Nos estaremos Vendo Nos estaremos Mirando Perdón Se cuidan Y que tengan Una bonita tarde Hasta luego